Bueno, los capitanos de antes que vieron... Escúchame... El juego va a consistir en que cada uno... Primero, aquí se van a interpretar. ¿El fútbol? Sí. Nos vamos primero a la otra zona. ¿Tiburones? ¿Vale? ¿Tiburones aquí? Este recinto azul. ¿Vale? ¿No están accusingos de...? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y los partidos? ¿Sí? ¿Aquí está? ¿Y los partidos? ¿Puedes dividir los dos? ¿Cómo? ¿Qué vamos? 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 Estos son anémonas, ¿no? Ellos, ellos... Aquellos, anémonas, ¿no? Sí. Aquellos también son anémonas, ¿no? ¿Esos son? ¿Estos qué son? Estos son pescadores. Estos son pescadores. Tiburones. Tiburones y pescados. Y estos son los pescados. Vale. ¿Vale? Ah... ¿Qué? 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 No hay pelotas que lancen. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fran, corta tú! ¡Fran, corta tú!